Está ocurriendo lo que dijimos que iba a ocurrir, lo que nos habían dicho las ONG y lo que nos habían dicho los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado. Y una vez más, coge al gobierno de España sin la previsión, sin los recursos, sin los medios materiales, y desde luego sin haber planificado lo que en los próximos meses va a ocurrir, y es una avalancha entre otras cosas porque el malestar va mejor y entre otras cosas porque hay conflictos bélicos, guerras.